¡Lista de China! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Te voy a pedir un poquito más de retorno a la voz porque estoy de memoria trabajando Sí, ahora sí Tengo buena memoria ¿Tengo buena memoria? ¡Vamos Pablo, vamos! Espero que sea decente de allá Acá yo Esto es así, sin poder ver sonido Así que son los chicos de sonido Quiero pedir un aplauso para ellos Fuerte, fuerte Unos maestros totales Bueno, ajustando todavía las primeras cositas que pueden surgir Gracias por este recibimiento Estamos muy felices de estar aquí en nuestro cuarto Hoy muy especial aquí en Melvin Bueno, sabemos muy bien que ayer la pasaron muy bien Esperemos que hoy repitan esa felicidad Y bueno, compartir esta noche con todos ustedes para nosotros es realmente un placer Un aplauso para mis compañeros Los herederos de compás Fuerte, fuerte Seguimos con la fiesta Seguimos con la música de Francisco Canaro El Internado ¡Gracias! 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 Todos ustedes Están todos locos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!